El romanticismo, cuestión apasionante donde las haya Esta noche podría definirse como una noche muy romántica De estas que además no esperas tú venir pero al final te llegan ¿Ves como estoy empapado? Bueno, pues tiene un final O tiene una explicación, más que nada Sí, resulta que... Todo tiene explicación Resulta que hemos ido a cenar, ¿vale? Y de esto que vas a cenar... Aquí estamos en el barrio este de Alfama En la parte más alejada de lo que viene siendo Alfama Y aquí no... Es bien es para la noche y entonces me he puesto camisa y todo En plan, venga, vamos a cenar en algún sitio así Cuco, ¿no? Un sitio mono, yo qué sé Y vamos a cenar y entonces veis ahí un montón de sitios con buenas reviews ¿Vale? Pero luego vas a ver el sitio Y tiene una pinta el sitio que dices Yo qué sé, parece el bar de Paco, ¿sabes? Ahí en la esquina Entonces da un poco de malfario O malfado Y entonces al final no entras ahí porque dices Joder, aquí vengo todo puesto Pues para que veas... Como que no pega, ¿sabes? Porque es como un comedor Con manteles de papel y tal Y entonces dices A ver, que no es que aquí nademos en pasta, ¿sabes? O sea, esto es una hervita Y además es bastante cutrecillo O sea, que no es que nademos en dinero Pero, bueno, hombre Viene para la noche Gastarte, no sé 40 brazos en sal y a cenar Pues oye, se puede permitir, ¿no? En plan, sobre todo aquí en Lisboa Que la cosa es baratilla Yo qué sé, en Madrid salían 50 Aquí con 40 igual lo tiras Entonces vas ahí buscando bares y tal Y al final no encuentras ningún bar Bueno, ningún restaurante Que sea medianamente apañado Y claro, encima No te das cuenta De que no estás en España Porque a veces sales de tu zona de confort Y llegas a otros países Y aquí en Lisboa Que mira tú que estás al lado Pues se cena mucho antes Y a las 10 de la noche te ha cerrado la cocina O sea que habían cerrado la cocina ya De que sin todos los sitios Y solo quedaba un sitio Bastante fino Por otra parte Así que hemos dicho Bueno, venga, pues total Ya que tal Pues sitio tan fino Que es de estos que te dejan ver la carta Antes de decirte si hay mesa ¿No? En plan Está medio restaurante vacío Pero cuando entramos La chica nos dice Bueno, aquí está la carta Voy a ver si hay mesa disponible Y se va Yo creo que se va Pero no se va a mirar si hay mesas Porque como digo Había mesas de sobra Se va yo creo Y mira desde una esquina Y en plan A ver si se van O se quedan Cuando vean los precios ¿No? Y tú estás ahí Con cara de tío guay En plan ¿Por qué el pan cuesta 6 euros y medio? ¿Por qué lo más barato cuesta 20 pavos? Pero dices Bueno, hombre ¿Es esto o no cenar? Ya estás en turno Así que Así que A un carajo Y total De agua hay que morir Así que si al final Vas a cenar Para 40 euros Te gastas 160 O sea ¿Es eso romántico? O no Eso es en parte romántico Porque ya que estás ahí Dices Venga, ya tiramos la casa por la ventana Al carajo O sea Al carajo Y luego ya sales Y la cosa se vuelve más romántica ¿No? Porque llueve Y dices Ah, qué guay Las aceras en Lisboa No están preparadas Para que tú te pases por ahí ¿Sabes? Con lluvia Porque Se les ocurrió hacerlo esto Rollo el acuópolis ¿Sabes? Para que resbale lo máximo posible Así que cuando llueve Te cagas Pero bueno También romántico ¿No? Porque con la lluvia y tal Y además Pues la grada alemoza ¿No? Que es francesa Y le da por Por hacer cosas de franceses Al cantar Y entonces pues Mola Mola Entonces todo es muy romántico ¿Es esto romántico? Ya me entro ahí Esto era la introducción Claro Últimamente he estado hablando Bastante con ella Sobre el romanticismo Porque Claro Esto es una cuestión En mi opinión Muy subjetiva ¿No? En plan Ella dice No sé quién no es romántico O no sé quién no es romántica Y digo yo Pues hombre Eso habrá que verlo ¿Sabes? Porque Al final ¿Qué significa ser romántico? O sea Significa que Que haces cosas Que son románticas Entiendo Pero que es ser romántico Porque Claro Tú puedes pensar Cena Con velas En un sitio mono Viendo todo Lisboa Porque si había avistas Viendo todo Lisboa Y tal Eso es Eso es mono Es romántico O sombre según Para algunos Simplemente es caro Para otros Podría ser romántico No está No está del todo claro Luego en plan Pasear Bajo la lluvia Por un puente Con un río Es romántico Para algunos Podría ser estúpido Para otros Podría ser romántico Incluso dentro de la misma pareja Puede ser que para uno Sea estúpido Y esté plaseando por ahí En plan Me cago en su madre Que el puente más largo Mientras que La otra Puede estar pensando En plan Que romántico Este momento En el cual estoy compartiendo aquí Este rato De malestar Húmedo Con mi pareja Entonces Claro Esto es un tema Es un tema difícil Por ejemplo Hablamos mucho De lo que es El romanticismo clásico En plan De lo que en las películas No dicen que es romántico Tú ves una película romántica Y hacen cosas Pues dices Joder Lo que están haciendo Es romántico Pero claro Eso puede ser como El mainstream Del romanticismo Luego ¿Es eso romántico? O no Pues depende Si te va a lo mainstream O si no Si te va a lo mainstream Pues entonces entenderás Que sí Cena en París Con velas De noche Con vistas Con vistas A escena Romántico Mientras que Igual No sé Pues escribir Una nota En el espejo Cuando la Cuando la otra persona Se está duchando Y te deja ahí El vaho Ese Romántico Pues no lo sé En alguna película Se habrá visto Pero es menos mainstream ¿Eso es romántico? Pues no lo sé Es un romanticismo Menos mainstream Es más Rollo Rollo hipsteriano ¿Sabes? Por así decir No Alternativo Sí Rollo más alternativo Entonces ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues lo malo de esto Si esto tiene alguna explicación O si esto tiene alguna Moraleja O algún sentido Es que Tú puedes pensar Que eres muy romántico Y tu pareja puede pensar Que no lo eres Lo cual es un poco mierda Por eso es un tema importante El cuestionarse esto Porque es fácil Que la otra persona piense eso Que tú no lo eres Simplemente porque tú eres Un romántico alternativo Mientras que Él o ella Es un romántico Mainstream Y entonces Pues no casáis No casáis Y a pesar de que Igual los dos Sois súper románticos Pues ninguno entiende Que lo que hace el otro Es romántico Y por eso el romanticismo Es un tema que hay que tener en cuenta Antes de salir de casa Y también tener en cuenta Que Está muy bien Ponerse la camisa otra vez Para el vídeo Pero cuando está empapada Por la chuba Que se dice en portugués Pues no es buena idea Porque me ha cogido un resfriado Que no veas Así que esto se ha acabado Gracias por ver el vídeo